Ok, muy bien, ¿qué tal a todos? Vamos a comenzar la presentación final del proyecto para la materia de seguridad en sistemas de información con el doctor Luis Julián Domínguez del Centro de Investigaciones Matemáticas. Mi nombre es Freddy Íñiguez y mi compañero es Carlos Adrián Nalávila y vamos a presentarles lo que es el trabajo CERNET, el cual titulamos Comunicación Segura Dentro de una Botnet. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primero vamos a dar algunos conceptos básicos de qué es una Botnet para poder explicar cuál es la arquitectura de esta propuesta de CERNET que trata de integrar ciertos mecanismos para hacer un ambiente seguro dentro de una Botnet. Vamos a ver cuáles son a detalle estos mecanismos de seguridad para garantizar principalmente dos grandes aspectos en seguridad que es la autenticación y la integridad y vamos a hacer una demostración en vivo de cómo quedó la configuración y cómo está funcionando actualmente el sistema y al finalizar unas conclusiones. Entonces, pues primero que nada, ¿qué es una Botnet? Una Botnet es un grupo de computadoras que están infectadas a los cuales se le conoce como bots o zombies que la característica es que pueden ser controladas por un atacante remoto que es el conocido Botmaster. A través de la historia de las Botnet han surgido muchas con diferentes objetivos, diferentes propuestas pero pues la mayoría de ellas es para hacer daño, para destruir cosas. Entonces, el uso común de las Botnet pues pueden ser para ataques de denegación de servicios, para generar spam, por allí algún espía de actividades, distribuir virus, robar identidad, entre otras cosas, digamos, malignas. Entonces, a través de esta investigación nosotros nos dimos cuenta que pues en realidad en estas Botnet no se han implementado como mecanismos de seguridad que ayuden a precisamente a crear un ambiente seguro de comunicación entre el Botmaster y todas las máquinas o las computadoras que forman parte de la red. Entonces, quisimos hacer nuestra propuesta a la cual le estamos llamando CERNET. CERNET consiste o tiene esta arquitectura y se están implementando algunos mecanismos que se van a mostrar a continuación alrededor de dos grandes aspectos en seguridad. El primero son mecanismos para garantizar la autenticidad de cada uno de los equipos que forman parte de la red. Para esto se está haciendo uso, por ejemplo, del concepto de RCA, de autenticación por llaves públicas y privadas. Y también por allí un firewall que va a permitir el acceso a ciertos recursos de nuestro servidor que se llama Avatur. Y el otro aspecto que se está cubriendo también es para garantizar la integridad de los mensajes que se comunican a través de esta red. Para eso también se está haciendo uso del concepto de llaves públicas y el concepto de sumas de verificación o checksum. Entonces, pues vamos a comenzar con el primer mecanismo de seguridad que es para garantizar la autenticidad de los equipos. Para esto se hizo uso de la administración remota de usuarios que consiste en este archivo de configuración del servicio de SSH para conexión remota. Pues se están negando el acceso a root y se está permitiendo o se está habilitando, mejor dicho, la autenticación por RCA. Entonces, ningún equipo que no forme parte de esta red que previamente haya compartido sus llaves con nuestro servidor que en este caso es el servidor Cernet pues no va a poder tener acceso a lo que es el Bot Master. Esto sería más que nada para poder controlar el Bot Master. Entonces, lo que se hizo aquí fue crear ciertos usuarios, asignarle ciertos privilegios para que pudieran conectarse y empezar a, digamos, la puesta en marcha de esta Cernet. Vamos a ver ahorita, una vez que se terminen de explicar los conceptos, una pequeña demostración de esto. El segundo punto tiene que ver con la autenticación de RCA. Esto consiste en, bueno, el primer paso, se creó una máquina virtual, una máquina en DigitalOcean que es donde está puesto nuestro servidor. Nuestro Cernet. Se instalaron algunas bibliotecas de seguridad. Esto para la, digamos, la verificación, la suma de verificación y el cifrado y descifrado de los mensajes. Y para cada uno de los Botnet que se querían conectar a nuestra red, pues se tuvo que generar, se tuvieron que generar las llaves públicas y privadas de cada una de estas. Nuestro servidor, para nuestro servidor se compartió su llave pública, que para efectos de esta presentación, se puso en el repositorio de código, la llave pública de nuestro servidor y, pues, se tuvieron que generar cada una de estas y compartir, digamos, esa, una vez que ya se generó, compartir esa llave pública de los Botnet para que nuestro server, pues, los tuviera registrados, quiénes son aquellos equipos, sí, que se pueden conectar y que pueden formar parte de esta red. El tercero de los mecanismos de seguridad que tiene que ver ahora sí con la integridad de lo que es la integridad de la información, pues, tiene que ver con el uso de listas de control de acceso, el término en inglés es Access Control List, que no es otra cosa más que un archivo protegido, el cual contiene ciertas reglas y permisos sobre el uso de ciertos recursos de un equipo de cómputo. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de nuestro archivo de configuración de Cernet, en el cual podemos ver aquí que, pues, por defecto se puso que negara cualquier acceso, cualquier petición, cualquier servicio o lo que fuera que se intentara comunicar con nuestro servidor, se iba a negar el acceso y de ahí se empezaron a implementar ciertos mecanismos o se empezaron a poner ciertas reglas que van a permitir la comunicación solamente para lo que se está buscando. El propósito de esto es únicamente para lo que es la Cernet. Entonces, se habilitaron algunos puertos y servicios como es OpenSSH, que es para conectarnos remotamente y el puerto donde se va a tener corriendo la implementación de Cernet, que en este caso es el puerto 9999. Si se fijan, hay algunas otras reglas, pero pues tiene que ver con el protocolo que se está utilizando y demás. Pero pues es básicamente las dos cosas que se están permitiendo. Nuestro puerto del servicio SSH y el puerto propio donde se va a correr esta implementación de Cernet. Y bueno, finalmente, el último de los mecanismos de seguridad tiene que ver con la suma de verificación. Esto no es otra cosa más que pues al momento de que el bot forma parte ya de la red y se queda en escucha para ejecutar ciertos comandos, pues nuestro servidor manda los comandos cifrados. Entonces, el bot es quien va a tener que descifrar estos mensajes con la llave pública de nuestro servidor. Obviamente, pues tuvo que haber una previa, se tuvieron que compartir las llaves de este bot para que el servidor pudiera cifrar los mensajes para decirle que va a este bot en específico. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el bot intenta descifrar el mensaje, si es correcto, pues se procede a ejecutar el comando. Pero si llega a suceder algún error, ya sea que las llaves sean incorrectas o que haya un intento por allí de suplantar la identidad de este bot, pues se va a terminar la conexión y se va a eliminar ese bot de la red. Se va simplemente a salir. Y, bueno, vamos a ver una pequeña una pequeña demostración de cómo está funcionando ahorita Cernet. Lo primero que voy a hacer es iniciar sesión a través de una sesión remota a nuestro servidor, a través de SSH. Para ello voy a intentar conectarme con Root, que se supone que no nos debe de permitir el acceso. Y, pues, ahí está. Nos dice que fue denegado el acceso. Entonces, esta máquina yo la registré para que pudiera entrar a la sesión con este usuario en específico. Entonces, vamos a ver si este sí funciona. Y listo. Me dice que ya estoy dentro de la red Cernet. Si se fijan, ni siquiera me pide contraseña porque está habilitado lo que es la autenticación por RSA. Eso lo podemos ver en el siguiente archivo de configuración. que es el archivo de configuración de SSH. Ok. Entonces, acá hasta abajo podemos ver lo que acaba de suceder ahorita. Aquí. Esta es configuración propia para nuestra red Cernet. Lo que se hizo fue que no permitiera el acceso por medio del usuario Root. Y lo que se hizo fue también habilitar la autenticación por RSA. Vamos a ver, por ejemplo, qué máquinas pueden iniciar sesión en nuestro servidor. Para ello voy a mostrarles la configuración de los hosts conocidos que se encuentra justamente aquí. Entonces, por aquí tenemos que este usuario en esta máquina, esta es su llave pública, va a poder acceder a esta máquina, a nuestro servidor. Tenemos por acá también otro usuario que se llama PC05. Y pues esta es su llave pública. Este otro usuario. Que se puede conectar desde esta máquina que es justamente de donde yo me estoy conectando en este momento. Esta es su llave pública. Y bueno, este es otro usuario que se puede conectar desde esta otra máquina que esta es la llave pública o la máquina de mi compañero. Estos son únicamente los cuatro que se pueden conectar, digamos, a este servidor. Y bueno, ahora como ya están en el servidor lo que voy a hacer es mostrarles la configuración de nuestro firewall que es el que está precisamente permitiendo o negando el acceso a ciertos recursos de la máquina. Para eso pues necesito aumentar los privilegios de este usuario porque UFW solamente se puede... es una tarea de administrador entonces no se puede entrar como un usuario normal. Entonces voy a aumentar los privilegios. listo, ahí estoy como root y les voy a mostrar la configuración de lo que es este firewall. Es... así, vamos a ver que lo que les decía por defecto se negó cualquier servicio o puerto, cualquier intento de conexión a esta máquina y se fueron permitiendo algunos otros como es el puerto donde va a correr nuestro servidor nuestro servicio de CERNET y la autenticación por RSA. ¿De acuerdo? Entonces voy a regresar a mi usuario normal aquí estoy como usuario normal y voy a empezar a correr lo que es el... nuestro servidor, nuestro servicio. Para eso se utiliza el siguiente comando y al final se le especifica el puerto. Si yo aquí le pongo algún otro puerto el programa va a funcionar pero el firewall no va a permitir el acceso a... pues aquí. Entonces nadie se va a poder conectar. Ahí está corriendo y... ok. Ahora vamos a correr los demás botnet para eso me voy a cambiar de escritorio y tengo aquí un conjunto de nueve máquinas virtuales que son máquinas virtuales en la plataforma Cloud9. Pues estas máquinas virtuales son gratuitas se comparten ciertos recursos entre todas ellas pero pues para efectos de esta práctica nos van a servir muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es correr... digamos integrar a todos estos botnet en lo que es nuestro servidor. Aquí van a ir apareciendo los mensajes de quienes se van integrando y aquí van a ir apareciendo también quienes son los que forman parte de CERNET. Para correr por ejemplo el bot pues simplemente es especificarle cuál es el archivo y un nombre. Por ejemplo ahí yo ya tenía preparado todo para evitar que nos tomara más tiempo. Entonces estoy corriendo todos los bots y si fijan les doy un nombre y me dice aquí que ya se unió a la red. Y acabo de agregar las nueve máquinas. Voy a regresar a nuestro servidor y vemos por ejemplo que aquí hay las nueve máquinas que acabo de correr. La interfase es algo muy sencillo. Yo estoy aquí dentro del Bot Master. Yo le puedo decir por ejemplo a la PC4 que me diga cuáles son sus características de sistema operativo del kernel que está utilizando y demás de usuario y pues ahí por ejemplo me dice que esta es su información. Le puedo decir por ejemplo al 8 que me diga cuál es su dirección IP tal vez. Ahí está. El comando es digamos para mandar el comando es a quién va dirigido. En este caso voy a poner que es el PC3 y cuál es el comando de Unix que quiero que ejecute. Por ejemplo le voy a decir que haga un pin de únicamente cinco veces a lo que es Google. Entonces ahí va haciendo el pin la máquina me va respondiendo y una vez que termine pues me va a decir que ya terminó. Entonces para mandarle un comando a todos pues le puedo poner este comandito todos y ya el siguiente comando. Aquí solamente les voy a pedir que me den información de su sistema operativo un poco más a detalle. Por ejemplo vemos que todas las maquinitas virtuales es un Ubuntu que están corriendo esta versión. ¿Cuál es el código de esta versión en específico de Ubuntu y Long Term Support que es la versión extendida para todas las máquinas? ¿Qué pasa por ejemplo si yo me voy a regresar acá? Les voy a mostrar un poquito de lo que es el código. Aquí en el código BotSem lo que se hace es decirle cuál es la dirección IP de nuestro servidor cuál es el puerto en el que se está conectando y se especifica también un par de variables que van a utilizarse para el checksum. Entonces cuando el bot digamos envía el bot master envía un mensaje se procede a cifrar ese mensaje y a guardarse cuál es la longitud para hacer la suma de verificación en este caso en esta variable. Eso es cuando el bot lee ese comando. Cuando se quiere ejecutar pues se pasa a el descifrado de ese mensaje. Aquí se descifra con la llave pública y me da una guarda digamos cuál es la suma de verificación. Si corresponden las sumas de verificación pues entonces se procede a ejecutar el comando. Si algo sucede mal pues el bot se va a retirar se va a terminar su conexión y nos debe demostrar un comando de que no se pudo permitir que falló por allí la suma de verificación. En este otro archivo es donde se especifica la llave pública de nuestro servidor donde se especifica la llave pública de nuestro bot en este caso que es de la máquina uno y la llave pública también de nuestro bot que es la PC uno. Esto se hizo así para digamos únicamente con el objetivo de con el objetivo de aprender cómo funciona pero pues en realidad la llave pública no se debería nunca de publicar. Ahora ¿qué sucede? Por ejemplo si yo aquí intento conectarme digamos vamos a simular que entró una máquina nueva que pudo conectarse pero que pues en realidad no se trata de esa máquina. Si yo entro voy a generar un número random para ver a qué máquina le cambio esa configuración entonces por ejemplo a la 9 voy a abrir mi bot y voy a abrir aquí cuál es la llave pública a esta llave pública yo le voy a cambiar algo primero déjenme terminar la ejecución yo aquí le voy a cambiar algo no sé le voy a borrar algunas cosas y voy a poner algunas otras letras y lo voy a guardar necesito entonces volver a compilar el archivo para eso lo que se hace es utilizar el compilador decirle por ejemplo de hecho para no equivocarme está por aquí le digo que el objeto al final se va a llamar bot que tome la siguiente lista del código esta es mi bot la implementación y este tiene que ver con el cifrado y el checksum y le voy a decir también que haga uso de las siguientes bibliotecas de seguridad que son las que están permitiendo la conexión por medio de la autenticidad por RCA y el cifrado y descifrado de mensajes y el checksum ok ahí está y voy a volver a correr lo que es este bot que es el PS09 ok digamos ahí como yo lo único que cambié fue como la máquina ya está registrada lo único que cambié fue la llave pública del servidor pues aquí me dice que ya se unió a la red voy a regresarme al servidor y voy a ver que aquí se unió una nueva máquina que es la misma PC09 que sucede ahora si yo le intento mandar un comando a esta de aquí el servidor lo va a cifrar pero quien no va a poder descifrarlo va a ser la PC09 entonces va ahí es donde se va a ver que va a tronar el archivo va a tronar la ejecución del programa voy a decirle que me diga pues cuál es su dirección IP aparentemente pues no pasó nada lo que sucedió es que ya no me contestó esta máquina se retiró de la botnet se eliminó y vamos a ver cuál es la cuál es el error que está marcando acá nos dice que pues hubo un fallo en el momento de desencriptar y pues este es el fallo digamos en específico que tiene que ver con la suma de verificaciones por ahí y pues eso sería eso sería parte de la demostración en vivo como conclusiones pues bueno ya para terminar esta presentación este ejercicio nos permitió como pues fue algo muy interesante nos permitió conocer e implementar una serie de mecanismos que si se pudieron dar cuenta no es tan complicado es simplemente pues agregar a un archivo de configuración ciertas reglas para permitir tales cosas y esto nos está permitiendo tener un ambiente seguro un ambiente donde todos los mensajes que se envíen pues van a ser auténticos se va a garantizar la integridad de los mensajes y pues va a hacer que todas las máquinas funcionen dentro de un ambiente seguro como sabemos pues existen muchos tipos de una variedad de bots ejemplos como ejemplo el software Mirai que es uno de los más recientes y uno de los más dañinos que digamos uno de los más complejos que han surgido y pues bueno esto simplemente nos lleva a la reflexión de que como desarrolladores de software como programadores independientemente de si seguridad la parte de seguridad es nuestro fuerte o no o es a lo que nos dedicamos pues es importante conocer este tipo de mecanismos ya que pues nunca vamos a estar 100% seguros 100% protegidos pero pues a través de estos mecanismos podemos darle tenemos la garantía o cierta confianza de que van a estar funcionando dentro de un ambiente correcto un ambiente seguro estas son algunas referencias que se utilizaron por allí hay referencias acerca de sorry hay referencias acerca de algunos tipos de botnet o como la tendencia es crear botnets a través de de teléfonos o computadoras móviles en el caso de android por ejemplo y hay algunas otras que tienen que ver con técnicas de detección por ejemplo si esta máquina yo quisiera saber si forma parte o no dentro de una botnet pues puedo puedo encontrar ahí algunos recursos que me van a decir como protegerme de ese tipo de ataques este pues de nuestra parte es todo si existe algún comentario o algo lo pueden dejar igual allí en la sección de comentarios o en el caso de nuestros compañeros tienen nuestro correo electrónico nos pueden nos pueden hacer preguntas y ya les responderemos sin problema pues muchas gracias por su atención saludos ¿qué tal? no 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 no